La búsqueda del llamado sueño americano no cesa, crece la alerta por la migración de ecuatorianos que cruzan la frontera por el departamento de Nariño en Colombia hasta llegar a Necoclín y seguir su camino hacia la selva del Tapón del Darién. En los primeros nueve meses de 2022 han pasado 6.698 ecuatorianos por el Tapón del Darién, una cifra muy superior a las 387 personas que lo hicieron en todo el 2021. Según la Defensoría del Pueblo de Ecuador, la cifra se incrementó en un mil por ciento durante los primeros nueve meses de 2022. Hay mucho ecuatoriano que está en el Tapón del Darién, que va para el Tapón del Darién y sobre todo tratar de que en sitio en Ecuador podamos tener ciertos controles. Ante este panorama, las autoridades de ambos países llaman a las naciones vecinas para salvaguardar los derechos humanos de las personas que buscan llegar a Estados Unidos. ¿Qué queremos? Primero, controlar en territorio y después coordinar, sobre todo con la Defensoría del Pueblo de Panamá. Articular acciones que conduzcan a la protección de los derechos de las personas en movilidad humana, garantizando una migración segura, ordenada, regular. Datos del Ministerio del Interior de Ecuador señalan que solo en agosto de este año 12.252 ecuatorianos abandonaron su país a través de la frontera con Colombia. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.